Vamos ya a nuestra segunda entrevista. Sí, ustedes saben, ayer hubo una movilización de los trabajadores de fábricas nacionales de cerveza. Iniciaron el viernes, como les hemos contado en estos días, una huelga en reclamo por la decisión de la empresa de cerrar la planta de minas. Este conflicto generó dos mesas de negociación. Por un lado la parte industrial, digamos, y la parte laboral por otro lado. El gobierno ha estado en medio de las negociaciones, distintos actores han mostrado su postura. Bueno, un caso fue justamente la Cámara de Industrias, que emitió un comunicado alertando que tres empresas, entre ellas Fábricas Nacionales de Cerveza, han tomado la decisión de bajar su producción ante la falta de competitividad para desarrollar la actividad industrial en nuestro país. Bueno, para conversar sobre ese tema ya recibimos en nuestra mesa a Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias, a quien le agradecemos mucho. Buenos días a todos. Bienvenido. Muchas gracias por convocarnos. Bueno, empecemos por el tema de Fábricas Nacionales de Cerveza, que ha sido el que ha ocupado mucho tiempo de conversación en estos días. ¿Cómo está en este momento la situación? Bueno, yo no soy vocero, aclaro, de Fábricas Nacionales de Cerveza. Hablo en nombre de la industria en general. La situación que están llevando adelante en forma privada, en algunos casos, entre Fábricas Nacionales de Cerveza y el gobierno, nosotros detalles no tenemos, no entramos en los detalles junto a la empresa. Pero lo que sí sabemos es que esto se viene conversando ya hace muchísimo tiempo por Fábricas Nacionales de Cerveza el Poder Ejecutivo y está al tanto la Cámara de Industrias, con respecto a los altos costos que tiene el Uruguay para producir y la falta de competitividad como renglón número uno que agrupa casi todo esta situación en cuanto a la dificultad que tiene Uruguay para mantener costos competitivos, especialmente con la región. ¿Qué va a pasar? Y nosotros tenemos la esperanza de que haya algo que se revierta en esto, pero la realidad es que va a ser un poco difícil, porque se requiere un combo muy particular. Por un lado, el costo energético del Uruguay es el más caro de la región. Por otro lado, la rigidez laboral y los convenios firmados y acordados con los trabajadores del sector bebida es muy complejo y, por otro lado, la trazo cambiario. Entonces, tenemos nosotros ahí un combo que es muy difícil de resolver, porque desde el Ministerio de Economía la empresa pide, y yo lo amplio al sector de la bebida, pide que se le elimine nuevamente el IMSI que se pagaba. Pero, por otro lado, si se le da esa condición que no va a ser a esa empresa, va a ser al sector seguramente, porque no hay otra manera de verlo, tiene que también analizarse cuánto cuesta producir en materia energética. Entonces, si la empresa funciona a full oil o a gasoil y a su vez a electricidad, los costos van a tener que ser, tanto por un organismo del Estado como por el otro, atendidos, disminuidos, y a no ser que sea un caso muy específico y especial, que por la localidad, porque esto afecta, en el caso de las fábricas nacionales de cerveza y la decisión de su cierre de la planta, afecta a Minas, a la ciudad de Minas. Entonces, digo, es muy diferente que cuando estas situaciones pasan en Montevideo o, digamos, en sus alrededores, pero en su área metropolitana y demás. En el caso de Minas, afecta y mucho. Entonces, quizá pueda llegar a haber alguna concesión en materia de costo energético reducido específicamente para esa localidad. Por supuesto que las demás plantas que han cerrado por los mismos problemas van a pedir lo mismo. Así que no parece muy realista, pero yo les comento cuál es el combo que sabemos que eso podría tener. Y después, la rigidez laboral, los convenios que tienen firmados, muchos de ellos bajo ciertas presiones, que todos lo sabemos, en 15 años la situación de los convenios salariales fueron contraparos. Acordémonos lo que pasó en este mismo año con la modificación de un sector de envasado en Conaprole. O sea, que hubo un mes de paro. Así que lo vemos difícil que todo ese combo se pueda resolver y que se pueda rehacer un acuerdo laboral en el cual los funcionarios puedan aceptar reducciones salariales o aceptar modificaciones en los acuerdos. Imagínense que, le doy un ejemplo, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero en estos acuerdos de convenios laborales, invento, hago un ejemplo, un autoelevadorista en la fábrica de Fábrica Nacional de Cerveza y de los demás sectores de la bebida y otros sectores también de la industria. Ese elevadorista termina su proceso de carga, descarga y orden de los pallets en la fábrica de Fábrica Nacional de Cerveza en 5 horas. Se tiene que quedar 3 horas sin nada que hacer, porque no puede ocupar el cargo de otro ni puede hacer otra tarea para otra persona. Esto significa que Fábrica Nacional de Cerveza, uso el ejemplo, tiene que tomar otro funcionario para hacer esa tarea. Y ahí es la multiplicidad de varios funcionarios que muchas veces se duplica la cantidad de gente porque uno puede terminar su tarea antes de las 8 horas, pero no tiene condiciones por convenio de hacer tarea de otro. ¿Y en este caso no sería renegociable eso como para salvar la situación? Bueno, yo cuando escucho en los programas de televisión la situación esta y veo los pedidos del sindicato, hasta ahora no escuché ninguna reunión que han tenido que el sindicato diga nosotros estamos dispuestos a rever el convenio firmado para ver si esto nos genera seguridad laboral. Esto hasta ahora no lo escuché nunca. Venía escuchando ahora en el auto que es al revés. Es, si la empresa no toma una decisión contraria, vamos a parar en todo el país. Eso es lo que se escucha. Ahora, de ofrecer parte de lo que tengo para no quedarme sin nada, yo hasta ahora no escuché. Bueno, en sentido inverso, la empresa tampoco dice renegociemos el coso, dice cierro la planta, digamos. Parece estar en dos posiciones completamente opuestas y que no hay el elemento negociador, no aparece todavía. ¿Sabe lo que sucede? Cuando se mira el final de una película, no se entiende la película. Se sabe solo el final. Esta película tiene años y esta película tuvo varias negociaciones y en las varias negociaciones la mayoría de los resultados son los que hoy escuché yo en la radio viniendo para acá. O me acepta la condición o le paro la planta. Entonces, ¿dónde está la negociación? La negociación en muchos casos son extorsiones. En esas extorsiones la gente tiene que aceptar firmar esos convenios porque de lo contrario no cubre los cheques. Tiene que trabajar, tiene que entregar. Entonces, cuando se habla en el final de que la empresa dice cierro, y la empresa no amaneció un gerente local o en el mundo y dice cierro. Lo mismo pasó en Fanassif, lo mismo pasará en Gloria, lo mismo habrá pasado en Sinter, lo mismo habrá pasado en Plucky, lo mismo habrá pasado en Bimbo, en el maestro cubano. O sea, esto no es de una empresa. Esto es que no hay una política industrial para empezar y tampoco hay una sensatez en materia de acuerdo laboral porque se quedan sin trabajo, nos quedamos sin trabajo. Entonces, esa es la realidad y lo estamos viendo. O sea, mientras no veamos que esto sea un mensaje para que no continúe esta desindustrialización del Uruguay, si no hay mensajes claros y lo que hay son amenazas de paro, y bueno. Ahora vamos a ese tema que también es parte, pero quería preguntarle por algo que dijo, porque el sindicato de la bebida es conocido, o todos sabemos que en general ha logrado siempre, o muchas veces, tener buenos acuerdos laborales con la empresa, con beneficios para los trabajadores, pero además buenos acuerdos económicos. Usted dijo que los acuerdos se venían haciendo en base a extorsión. Yo digo lo siguiente, que primero, no hablo solamente de esta empresa. Cuando mencioné inicialmente que no soy vocero de fábricas nacionales de cerveza y que hablo en nombre de lo que sucede a nivel general en la industria, le hablo de todos los sectores de la industria. Posiblemente justo el sector de la bebida sea el que haya negociado mejor, pero también usted analice que en el sector de la bebida negocia mejor, pero negocia en general, por grupo. Entonces, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuánto gana un operario de fábricas nacionales de cerveza o del sector de la bebida por acuerdo? El operario general, o sea, el más básico de los operarios a nivel de planta, gana 72.670 pesos nominales y el de categoría 3, 94.500 pesos nominales. Esto se le aplica después de firmado a una fábrica artesanal de cerveza con seis funcionarios. No hay manera de negociar en forma bipartita entre la empresa y su tamaño de empresa, porque fábricas nacionales de cerveza tienen 70% del mercado. Posiblemente tenga condiciones de negociar lo que negoció. Pero es la que está cerrando, justamente. Pero es la que está cerrando porque al día de hoy se le vuelve en un ataque de realidad los costos energéticos, los costos laborales, el tipo de cambio, se da cuenta que tiene plantas ociosas, sierra minas, importa todo lo que es lata y trae todo lo que es botella o lo que es vidrio a la planta de Uruguay donde tiene capacidad ociosa para trabajar. Y es libre la empresa. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Eso es un país libre. Hay libertad empresarial para tomar decisiones. Y, bueno, quien tomó la decisión habrá analizado mucho de la misma manera que quien tomó la decisión en Fanasif o en Gloria o en el maestro cubano, como anteriormente mencioné, o como Fleishman Uruguaya también. ¿Cuáles son los factores en común que ven? Porque son muy distintos, Gloria, Fanasif y fábricas nacionales de cerveza. Pero ustedes, la Cámara, ven factores en común que estén llevando a que haya un retroceso de la industria en Uruguay. Y, bueno, nosotros hablamos siempre de la falta de competitividad. Ese es el factor común. Cuando usted abre el rubro competitividad, usted se encuentra con lo que yo estoy mencionando, que es el costo energético del Uruguay muy alto, el encarecimiento en dólares. Los funcionarios dolarizados, mire usted, valen 3.000 dólares por mes. Cualquier funcionario es de ahí para arriba. Entonces, el costo energético, el tipo de cambio atrasado y las rigideces laborales en las cuales usted, por ejemplo, tiene que poner dos funcionarios donde puede haber uno, evidentemente son parte de la situación general que hace a que el costo industrial del país... Y como frutilla del postre estamos viendo una realidad que es la falta de economía de escala. La escala que tiene Brasil para producir es infinitamente mayor que la del Uruguay. Y, bueno, en el medio tenemos la capacidad o la escala de Argentina. Uruguay queda encarecido por estos tres factores que yo le menciono, entre otros, ¿verdad? Pero tres factores principales que yo le menciono y con una economía de escala infinitamente menor. Y sin haber logrado los acuerdos internacionales que hemos estado buscando. Y bueno, esa es una mala suerte que hemos tenido en el gobierno, que ha tenido, mejor dicho, el gobierno este, como tantos otros anteriores que han buscado aperturas a nivel internacional y no se ha logrado, efectivamente. Perdón, en el comunicado que ustedes hacen a la opinión pública mencionan concretamente toda esta serie de dificultades que usted señalaba y decía, hacemos un llamado a la reflexión y principalmente a la acción de nuestras autoridades presentes. ¿Qué es lo que le están reclamando al gobierno, entiendo? Lo mismo que reclama la compañía Fábricas Nacionales de Cervezas y que reclamaron las otras. O sea, si hablamos de falta de competitividad y hablamos de costos energéticos altos, de rigideces laborales y hablamos de tipo de cambio atrasado, estamos pidiéndole de alguna manera al gobierno que por favor tome en cuenta eso. Eso por un lado, evidentemente, pero no lo estamos pidiendo a raíz de Fábricas Nacionales de Cervezas. Tomamos la plataforma Fábricas Nacionales de Cervezas porque es una compañía muy conocida, pero esto lo venimos conversando con el gobierno hace muchísimo tiempo. No es de hoy. Y entonces la acción concreta que reclaman al gobierno, ¿cuál es? ¿Que tome qué medida? Y se las estoy explicando. Que nos abarate el costo de combustibles en general y energéticos para poder trabajar al mismo nivel de los países vecinos, que ponga el tipo de cambio donde el propio gobierno reconoce el atraso cambiario, dice que está en el entorno del 15%, esto es un reconocimiento del Banco Central de hace pocos días, esto significa que de un dólar de 38 deberíamos estar en un dólar de 44,5 o 45,5 pesos por dólar y que abramos de alguna manera las relaciones laborales para renegociar ciertas condiciones que no nos permiten ser competitivos en ese caso, en este momento. El gobierno fracasó en la baja del precio de la energía, porque ese era un punto muy criticado del Frente Amplio, Uruguay era el país más caro, se repitía siempre eso porque era verdad aparte, y sigue siendo el país más caro, han pasado los años, la energía sigue siendo la más cara de la región. La energía en el Uruguay, le digo, vale 143 dólares el megahertz en el Uruguay, 38 en Paraguay, 120 en Chile, 118 en Brasil y 85 en Argentina, y repito el número uruguayo que asusta, 143 dólares. Entonces se fracasó en esa promesa de bajar. Yo no sé si fracasó o no lo pudo hacer, pero lo que sí puedo decir es que esto es tangible, esto es una realidad, y esta realidad es con la que el industrial uruguayo debe producir, debe trabajar. Y nosotros debemos pagar lo que el industrial lo produce con esos costos y después se traslada a la gente que lo compra. Eso en cuanto a la industria nacional, pero tiene la otra puerta que le dejaron abierta, que también nosotros, es decir, y por la que nosotros reclamamos, que es la de un tipo de cambio bajo y usted no va a hacer otra cosa que recorrer el país, recorrer las góndolas comerciales y recorrer las góndolas supermercados, y se encontrará que todos los productos, o gran parte de ellos, son importados. ¿Por qué? Porque a 38 pesos por dólar es muy fácil importar. Entonces cuando usted trae esas producciones de economía de escala mayor, que a su vez tienen costos de producción mayor, pero a su vez diluye los costos fijos entre muchísimo más volumen que el que nosotros podemos diluirlo aquí con 3 millones de consumidores. Entonces verdaderamente, el combo industrial, el empresario industrial del Uruguay es un héroe de trabajar en nuestro país con los costos que tiene y con las medidas que se le imponen. Estaremos atentos a ver cómo sigue toda esta situación. Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por convocarnos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos a ir a una tanda ahora.